¡Suscríbete! 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 ¡Ipanac! ¡Suscríbete! ¿Eso no tiene que dar vuelta? Debería, debería. Más con la crisis lo mismo lo hace por favor de la vuelta. ¿A qué no más? Sí, ahora cuando se encienda... ...se acaba. ¿Cómo estás, macho? ¿Cómo da vueltas? Sí que está bonito aquello, ¿eh? Ya, al castillo aquello, pobrecito. Al final te dijo que le he caído. Mira, mira cómo sube. Por seguro. Aquí ya está. Y después de la polvura tiene que ir por dentro. Ya, ya. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Joder, mío! ¡Joder, mío! Yo creo que me ha dado. ¿Ya? ¡Ya! Es de... es de los carros, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!